No, este no es ese sitio. Esto tiene que estar aquí por algo, no me jodas. A ver, a ver, a ver, a ver cómo encontramos aquí el punto. ¿No? ¿Pues aquí llevo? No pillo yo esto, eh. ¿No llegas ahí arriba? ¿O no puedes agarrarte ahí arriba? Llegar yo creo que sí llega aquí. Otra cosa es que parece que no puede agarrar ahí. Ahí hay un saliente. ¿Me puedo agarrar aquí al farolillo este? No. No, pues no lo veo, eh. No visualizo yo el objetivo. Al farolillo no agarra. Al farolillo no agarra. Bueno, tío, no recuerdo ningún punto en el que estuviese yo tan perdido, eh. Estoy muy perdido. Subimos aquí. Aquí ya he estado antes. Subo aquí, ¿y qué? ¿Por qué eso está cerrado? Esa puerta también está cerrada. Ah. Que me podía subir al escudo. Que me podía subir al escudo. Vale, me acabo de enseñar el camino. El camino es en línea recta. Llegas al final, giras y tienes otra palanca para abrir otra puerta y otro camino. Vale. Y ahora esta, ¿qué? Pues acusarla. Hay que acusarla. Vale, que a mí no no es difícil. Vale. Bien. Bien. Bueno, bien supongo. Vale. Desde los escudos vamos, sí. Desde los escudos vamos pasando. Los escudos y los... Los salientes estos de los ventanales. Y aquí. Casi cae, pero no cae. Vale. Más guardias. Bueno, guardias esto no es algún problema. Bueno, ese oble que hay al fondo sí. Un poquito. No demasiado. Vale, y hay que subir por los escudos. Vale, hay que subir por los escudos. Busca la cripta. Bueno, antes de buscar la cripta creo que hay que matar a algún que otro guardia. ¿Tú llegas hasta aquí? Sí, ¿no? Llegas. No llegas. He estado dispuesto a asesinarlo. Sí, efectivamente lo voy a asesinar si que me centena a nadie. Pero ya hay uno, no sé dónde se ha metido. Hola, buenas. ¿Te mato? Sí, te mato. Vale. Está aquí el de allí que me da a mí que no se va a enterar. No se va a enterar de nada. ¿He ido para atrás? Oh. Chicos. Chicos, nada. Chicos, nada. Que se ha girado de repente. Vale, no lo puedo aguantar. Me he dejado, me he dejado. Se ha girado así de repente, ¿sabes? Un caballo aquí. Bueno. ¿A dónde estamos? ¿A dónde estamos? No, no me escapo. De hecho, no me escapo. Para nada me estoy escapando. Estoy yendo a por ti a matarte. Estoy yendo a por ti a matarte. Ah, pues no me va a hacer falta. No me va a hacer falta. No sé cómo se ha llegado. ¿Dónde estabas tú? Te habría matado, ¿eh? Te habría matado. Te habría matado, pero... Me va a pillar lejos. Me va a pillar lejos, tío. Vale. Voy a continuar por ese camino seguramente. Pero antes tengo que activar esto. Muéstrame el camino. Es por ahí, ¿no? ¿Dónde subo? Vale. ¿He abierto la puerta esa? La pregunta es ¿por dónde subo? Vale. Y la respuesta es por aquí. Vale, 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 vale. Es que pensaba que tenía que salir de frente y era... Plan ascensor, eso iba a subir o algo. No. No sube. No sube. Vale. Ahora. Sube aquí. Vale. Y tenemos que ir por aquí arriba. Vale. No, 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 no. Eso te ha sobrado hecho, ¿eh? Eso te ha sobrado. Pero voy a llegar igualmente. Y aquí hemos terminado... Esta tumba de asesino, chicos. Chicos. Último sello. Armadura del Tahir. Cositas, ¿eh? Cositas. Cositas. Pilla los cofres. Pilla los cofres... Echid. 300. Aquí dan poquito, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Las consideran de las fáciles? Esta es seguramente la que menos me han dado. ¿La consideran el juego de las fáciles? Bueno, las ha habido peores. Las ha habido peores. Sí. Y ahí... Tenemos el sello de asesino. De repente se abre una trampilla. De repente se abre una nada. Y nos vamos... Mágicamente de aquí. Seis de seis sellos de asesino encontrados. Armadura del Tahir. Incoming. Cuido de la prisión. Vale. Pues por mí o lo mismo, no queda nada más que hacer en esta ciudad, pueblo, lo que sea. No queda nada más que hacer. Hay atalayas, hay muchas atalayas. Pero, bueno, eso ya lo haré yo fuera de cámara. Y el siguiente paso, sin duda, es... Entregar este último sello y coger la armadura. Coger la armadura que entiendo que va a ser mejor que la que tengo. Cierra ahí. Y nos vamos. ¿Cuánto dinero tengo, por cierto? Creo que no tengo mucho, pero puedo echar un ojo aquí a la tienda esta de arte. Eh, no, este es el de reloj. La tienda de arte está, atrás. Sí, aquí está. Mira, no te voy a matar porque he mirado el mapa rápido y he visto que hay un guardia ahí. Y no me apetece ahora estar huyendo a los guardias. A ver. Mira, pues aquí están los cuadros. Nacimiento de Venus, Júpiter e Io. Estos son de los caros. Joder, más de 20.000 entre los dos. Puedo comprar el resto. Y, bueno, esos ya los compraré cuando consiga las ganancias de... Bich Auditore. Vale, trae para acá todo esto. Me llevo estos cuadros. Ahí me ha pasado el tesoro. Ahí me ha pasado el tesoro. O me lo llevo a los tres. Vale. Para acá los mapas del tesoro. Y no sé si habrá más tiendas de arte. Igual si hay más tiendas de arte. También hay más opciones de venta por ahí. Yo no lo sé. No lo sé. Por aquí hay más páginas del Códice o hay algo por aquí que sea interesante. Mira, aquí hay una página del Códice. Podríamos cogerla. Nah, venga, da igual. Eso es secundario, tío. Eso es secundario. Me voy. Me voy, tío. Quiero ver la armadura. Quiero ver la armadura. Eso es lo que a mí ahora mismo me interesa. Armadura. Monteligioni. Vamos a Monteligioni. Vamos a la Villa Auditore. No sé si ha dejado dinero, la verdad. No me he fijado. Si ha dejado dinero por lo recogeré. Pero lo más importante. La armadura. Que además eso va a aumentar el valor... El valor de Monteligioni, seguro. Vamos, 100% que aumenta el valor. Vámonos, vámonos, vámonos. Directos. Directos, 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 chicos. Directísimos. Ah, por lo que es nuestro. Me empieza a molestar que haya tanta gente aquí, eh. Me molesta, eh. Me molesta que haya tanta gente, eh. No, no me gusta la gente. Me chocas con ella todo el rato, tío. Bastante. Aquí no hay ganancias, ¿no? No. No, no hay ganancias. El que no sé dónde está es Mario. El tío. No sé dónde está Mario, tío. Mira, justo ahora sí hay... Ganancias en el cofre. 12.700 generamos ya cada 20 minutos, eh. Buah. Tremendo. Y más que vamos a generar ahora en cuanto tengamos la armadura de Altair. Ojo. Colocamos el sello de Kulangal. Si lo he leído bien. Ahí está. Ese arco con las flechas. Y armadura. Que la tenemos aquí disponible para recogerla. Mira, por acá. Ya. Gracias, Altair, por este gran don. Ojalá me proteja de mis enemigos. Ojo. Uuuh. Aquí lo tenemos, eh. Ojita. Vale. Vale, pues... Vamos a verla. Tiene... 4 de salud de los espaldales. Esto está a tope. El peto está a tope. El peto está con 6 rombos de salud. Y de resistencia creo que son 8 al máximo, sí. Esto está a tope. Es el máximo. 3.500 más de valor. ¿Cuál era la que teníamos? Esta es la de... La de Misaglia. Vamos a comparar con la de Misaglia. Vale. Los espaldales de Misaglia y el de Altair son iguales. Iguales. Solo cambia el diseño. El peto... El de Misaglia tiene un rombo menos de salud. La resistencia es igual. Los brazales... Pues mira. El brazal de Misaglia... Tiene uno más de salud que el de Altair. No me lo pongo. Sí, va a tope. Me lo pongo. Voy a mezclar las dos armaduras. A ver. Voy a ir lo mejor posible. Si el de Altair no es el mejor, pues... Lo cambio. Y las grebas... Llevo las grebas de Misaglia. Ah, ¿pero eso por qué? Ah, no, no, no. Espérate, 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 espérate. Vamos a Madrid. ¿Qué me has cambiado? ¿La armadura de Misaglia entera? A ver. ¿Qué me cambias entero? Oye. Yo antes podía ir... Oye, oye, oye. ¿Esto por qué? ¿Esto por qué? ¿Por qué ahora el juego me obliga a llevar una u otra? Yo antes podía llevar de diferentes... De diferentes armaduras, eh. Yo antes podía llevar cosas de diferentes armaduras, eh. Armadura de metal. Si quiero ponerme en la espalda de metal, ¿qué pasa? Que me cambia entero. Oye, 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 oye. ¿Esto qué es? Nada, pues me dejaré a Altair. Yo antes llevaba cosas de metal... Y cosas de cuero. Y no pasaba nada. El juego me dejaba. Ahora no me deja, pues... Si no me deja, pues... Oye, pues no tengo nada que hacer, ¿no? Me tendré que comer lo que el juego me diga. Pero... Me parece un gesto realmente feo. Me parece un gesto realmente feo. Bueno, chicos. Llevo dos horas y cuarto. Llevo dos horas y cuarto. Me gusta hacer los episodios de media hora. Así que vamos a estar un poquito más. ¿Por qué se ve así el cielo? No, weah. O hay niebla, o no sé. Bueno, me gusta hacer episodios de media hora. Así que vamos a estar un poquito más. Vamos a hacer al menos una misión más. Y a ver cómo... A ver con qué continuamos. Es que no sé. Y si no, pues le hacemos una visitita a Leonardo y... Y ya está. Oye, yo ya no sé cuántos rombos de vida tengo. Pero son muchísimos. Son... Son una barbaridad. No sé dónde continúa ahora esto. Así que voy a ir a este. Al puente de Rialto. Que creo que es el que está más cerca de Leonardo. Y echamos un... Un vistacito. Echamos un vistacito. A ver cómo... Cómo es el tema. Pero vamos. Creo que no tengo tampoco muchas páginas de codice para enseñar. Quizá una o dos. Vamos a ver. Eh... Mapa. Mapa. Podemos ir al palacio a ver a Antonio. De hecho, justo habíamos acabado la secuencia 9. E íbamos a comenzar la 10. Mira. Nos han abierto aquí una atalaya. Venecia se va a abrir más todavía. Es que Venecia es más grande todavía. Todavía... Venecia me la tienen todavía limitada. Por eso digo que no va a haber... Yo creo que no va a haber más ciudades. Yo creo que ya lo que queda es Venecia. Pero... Venecia ampliada, ¿no? Más zonas diferentes de Venecia. Porque todavía no la hemos visto entera. Pues... Nada. Pues... Pues... En Venecia estamos. Y no sé si en Venecia terminaremos, pero... En Venecia... De momento, sí seguiremos. De momento seguiremos. Vale. Me gusta pasar desapercibido. Me encanta. Me encanta. Me encanta pasar desapercibido. Que la gente no me moleste. Leonardo. Mira, Leonardo. ¿Podemos venir a traerle algo? Vamos a hacerle una visita rápida. Leonardo, amigo. Amici. Hola. Buenas tardes. Leonardo. El diálogo este es siempre el mismo. Cuando vienes solo a traerle páginas, siempre te dice lo mismo. César, si sustituyo estas letras de aquí... Lo tengo. Lo tiene. Vale. Eh... Dice que lo tiene. Me lo voy a creer. Ha descifrado... No sé cuántas páginas, porque tampoco sé cuántas páginas tenía. Pero algunas sí que... Sí que he descifrado. Bueno, estamos en el palacio. Hola, buenas tardes. Vamos para adentro. ¿A quién están esperándome? Hola. Qué bien que has venido, Echio. Quiero presentarte a un... Socio. Un barbarigo. Este es Agostino Barbarigo. Que pronto se convertirá en dogo de Venecia, gracias a ti. He un honor poder conoceros, ilustrísimo. Siento mucho la muerte de su hermano. Se lo había buscado. Se dejó comprar por los Borgia. Un error que yo no pienso cometer. Ven, Echio. Tenemos cosas de qué hablar. Hemos localizado a Silvio Barbarigo. Ha huido al arsenal. ¡Ja! ¿Huido? Querrás decir que lo ha ocupado. Con la ayuda de 200 mercenarios. Usted es el dogo. ¿No puede ordenarles que se retiren de allí? Los 41 miembros del Consejo aún deben ratificar mi nombre. Y esta maniobra de Silvio complica las cosas. Tiene un ejército entero a sus órdenes. Pues ayúdeme a reclutar el mío. Imaginaba que dirías eso. El hombre que buscas es Bartolomeo Dalvia. Ni él y sus hombres le tienen cariño a Silvio. Bartolomeo vive en el distrito militar. Al sureste de la cena. Va bene. Iré a ver. Va bene. Un giro a los acontecimientos. Vale. No he hecho absolutamente nada. Pero he completado una misión y me han dado dinero. Me encanta. Agostino Barbarigo. Vale. Sí. Hermano de Silvio. ¿Dónde vamos? Vale. Vamos a esa zona. Zona sin descubrir. No me gusta. Así que... Atalaya. Atalaya. Por aquí no es. Por aquí no es. ¿Por dónde se supone que salgo? No, pues igual si es por aquí porque no veo otra salida. Ah, joder. Si es por aquí. Joder. No he visto esto. Esa vez estaba todo cerrado. Eh, vale. Vamos. Vámonos a por esa atalaya. Eh... Sincronizamos la atalaya. Y de ahí a... De ahí, pues a lo que venga. De ahí a lo que venga. De ahí a lo que venga. Y lo que venga será... Hombre, de momento no creo que lo matemos a Silvio, pero ir acercándonos al arsenal e ir viendo qué ocurre ahí. Vale. Ya empezamos con... Con... Venecia y su división en dos. Por un pedazo de río o... ¿Esto es río, no? ¿O qué es? Sí, no sé. Se considera río esto, ¿no? Que atraviesa la ciudad. A pensar que sí. Vale. Ah, sé que hay que ir por el agua. Sé que no queda otra, pero bueno, me he quitado... Me he quitado un tramo de agua, creo. Llegando hasta... Ese límite del muelle. ¡Hombre, me he dejado subir! Que hay veces que no me deja. Gracias. A ver, por aquí, ¿no? Joder. Joder, tío. Todo el mundo aquí en medio. A ver, déjame pasar. Gracias. Vamos a la derecha. Uy, zona restringida. Ah, porque esto es... Esto es el palacio del Ducal, ¿no? El palacio Ducal de Venecia. Creo que sí, creo que... Sí, eso es el palacio Ducal, ¿no? Ese es el palacio Ducal, ¿por qué siguen... ¿Por qué sigue eso siendo una zona restringida, no? Si ya en principio conocemos al... Al que va a ser renombrado el nuevo dogo y no va a liarla. No, no lo sé. No lo sé. Tampoco sé por qué me han caído aquí. Si estamos saltando bien y tendría que haber subido ahí arriba. ¿Puertel general de Bartolomeo? Pues se me ha liado. Se me ha liado. No pensaba... No pensaba tener que matar a esa gente. No pensaba tener que matar a esa gente. Me he metido ahí sin querer. Estoy saltando, estoy saltando, estoy saltando y he caído ahí. ¿Me siguen viendo? Sí, me siguen viendo. ¿Me vais a meter en el agua? ¿Me voy a meter en el agua? De repente los he perdido. Mejor así. Mucho mejor así, sin duda. ¿Puedes subir? Sí, ¿no? Tío, no me seas gilipollas. ¿Quieres subir, tío? ¿Veis normal que no suba? Y ahora así. Vale, no me voy a poner nervioso. No me voy a poner nervioso. Sube. Vale, sube sin caer. Sube sin caerte. Vamos a la atalaya. Activamos la atalaya y... Y venga, sí, vamos a hacer la misión. No creo que tampoco sea una misión aquí súper larga. Haremos esa misión y ya será lo último que haga en el día de hoy. Y me tomaré un descansito de ases inscritos. Sí, falta ya un descansito. Dale, caña. Sincroniza. Vale, me ha pa' actualizado. Muy bien. Y ahora, al lío. Al lío y sin líos a los guardias. Los guardias protegen algunas zonas que... Que no sé, son un poco raras de proteger. Pero bueno, ellos sabrán. No sé quién es el que pide ayuda, tío. ¿El que pide ayuda es el de la misión? Voy a pensar que sí, ¿no? Sí. ¿Tú quién eres? Tú debes ser uno de los hombres de Bartolomé. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde está él? Los matones de Silvio atacaron. Se lo llevaron al interior del distrito. Al norte de aquí. Ah. Pues... Requiesca Timpache. Sí, requiesca Timpache. Luchador enjaulado. Saca a Bartolomeu Dalviano de la cárcel. Vale. Vamos. Vamos. Vamos a sacarlo de cárcel. No vengas, no vengas. No vengas que mueres, eh. No vengas que mueres. Aviso. Aviso. No vengas que mueres. Hay un... Hay un... Un arquero aquí. A ver. Vamos a ver con cuidado de que no vea. Y aquí tenemos otra atalaya. Que no se veía antes. Que se ha salido ahora. Al activar la otra. Vale. Dale, 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 dale. Venga, vamos, vamos, vamos. Hecho. Con ritmo, dale, ritmo, dale, ritmo. Subimos. Activamos esta atalaya porque no veo nada en esa zona. ¿Cuántas llevo, tío? ¿Cuántas llevo, hecho? Sácame datos. Sácame datos. ¿Eh? Lo menos cincuenta. Cuarenta y siete. Uf, pues quedan todavía, eh. Quedan todavía veintiséis, eh. Hostias, veintiséis, eh. No son pocas, eh. No son pocas. A ver, parece ser que la cárcel... La cárcel... Bueno, la cárcel es... Es por aquí. Chicas, venid. Bueno, cuando digo venid, digo... Os contrato. Os contrato y a ver qué podemos hacer, ¿no? De primeras, me da a mí que vamos a tener que subir. Entrando ahora restringidos. Vale, déjame echar un vistazo. Uno, dos al frente. Otra allá a la derecha. Vale. Me han descubierto... No. No. Este me ha visto, pero no me ha molestado demasiado. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que encontrar a alguien. ¿Qué tengo que hacer? No sé qué tengo que hacer. Baja. ¿Tengo que encontrar a alguien? Libera a Bartolomeo. ¿Y dónde está Bartolomeo? Ah, joder. Está aquí. Vale, vale, vale. Las chicas se han llevado al tío este. No sé si besarte o darte un puñetazo. O las dos cosas. Para no equivocarme. Tranquilo todo, Bob. ¿Quién eres? Soy Edson Auditore, de Florencia. He venido para rescatarme. A ver quién acaba rescatando a quién. ¿Qué quieres decir? Ahí abajo. ¡Detenedlos! Será hora. ¿Qué? Vamos a matarlos, ¿no? Supongo que sí, que van a tocar matarlos. Espérate, espérate. Joder, es que si le doy a la derecha cambiaba la espada directamente. La espada de esta de alta aire es una locura, ¿no? Tú, 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 tú. ¿Qué locura es esta? Pues eso digo yo, ¿eh? Venga. Hasta luego. Sí, teniendo en cuenta que son 200 contra 2. Sí. Teniendo en cuenta eso. No se lo escucha, tío, porque como viene muy atrás... A ver si subimos el ritmo, ¿eh? Bueno, voy a tener que atacarlos porque me he chocado. Bueno, tampoco van a durar mucho esta gente, ¿eh? Tío, espada de alta aire es una locura. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Que voy rotísimo, ¿eh? Que voy rotísimo. Bueno, 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 bueno. Bueno, que vengan los guardias, que vengan los guardias, si quieren, ¿eh? Que vengan los guardias, si quieren. Voy rotísimo, chaval. A ver, ¿qué pasa aquí? Bueno, intentadlo, ¿eh? Buah. Es que voy a la espalda ahí. Es que no tienen nada que hacerme. Bueno, a ver. Si tienen que hacerme, si esto es contra uno y el Bartolomeo este no me ayuda, ¿sabes? En ese caso, sí. Venga, hasta luego. Hay que entrar aquí. Vamos para dentro. Espero que te han caído ahí, les hago. Vamos a ver. Ya está. Bueno, ya está. Esto va a continuar, claro. Pero me da a mí que va a continuar en el siguiente episodio. Sí. Esto lo vamos a dejar por aquí, chicos. Espero que os haya gustado. Y nos vemos. Mañana con más Assassin's Creed 2. Con Bartolomeo. A ver, ¿qué es este personaje que acabamos de liberar de la cárcel? ¡Chao! Game over. Game over.